vamos a ver aquí al es lo que le maico esta cochinada tiene 20 mios hp pongan 20 millones para la producción que tiene que son 16 segundos y 14 con asado porque esto no está volviendo a gente no va a utilizar a ver los pm dependen del retroceso para ganar porque por ejemplo es escudero con sniper y un buen eslux aso pase te retroceder pero esta cochinada la están empezando a utilizar algunos porque vean tiene 54% de probabilidades de echa de patras igual que tiene un daño muy monstruo así que tú defender se puede comer un chingazo con daño x súper potente a mí ya me la hicieron o sea a mí ya me la hicieron o sea mi defender se comió un golpe prácticamente lo mataron porque esta cochinada le pegó daño x y esta cochinada con el escudero pues le protegió todo el daño vean 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 o sea bum bum vean o sea 5 millones de un chingadaso wey además que te puede echar para atrás o sea la unidad no es buena pero el problema es que la usan con el slug que ya saben slug más daño x es igual a morir instantáneamente y este el pegar lento a los defenders se los jode feo y vamos a mostrarlo aquí esto es de suerte así que no es que lo voy a pegar seguro seguro le vaya a dar vamos a pegarlo con leona y con defender que son los que quiero que traguen un daño porque este combo se usa con el slug y es un combo rastrerísimo o sea esto es de suerte así que no hay o sea o sea de pura suerte lo matas así o sea y ten en cuenta que aún tiene un desgraciado slug o sea aún tienes un slug que no lo puede bloquear leona ya saben que todos que el meta pm ahorita es escudero francotirador y lleva el soporte slug pues con esta cosa le mapas cortos y así es en cortos pero lanzan un ataque largo pum y te puede llegar a matar al defender de un golpe básicamente si el defender no se estunea toma wey daño x 5 millones prácticamente ya perdió toda la vida si que tendrás 7 millones con el asado pero wey el balazo que le dieron mas esta madre ya solo le dejó un millón de vida un maldito millón o sea y sabemos que los pm tienen unidades de daño x como zika tienen unidades muy constantes como como se llama esta unidad el warcrawler o sea wey wey y recuerden que es el ataque largo así que baja el mismo que el ataque especial o sea que y tiene crítica la parte tiene críticos creo que tiene críticos ¿no? no o sea esta cosa con crítica al gobernador x te quita 8 millones así que de un golpe lo matan si no le estunea de un golpe lo mata así que esta unidad es mucho complemento los pm le van a sacar provecho algunos no todos pero cuando le veas sabes que la intención de esta unidad va a ser que el francotirado te elimine las unidades de defensa con el slug porque si se estunea y le pega el slug no lo mata pero si le pega enseguida este lo va a matar así que teniendo en cuenta que esta unidad para eventos puede ser buena o algo que es un poco cara pero si le sacan el provecho a los pm va a ser una cosa muy horrible espero que no le saquen provecho espero que no pero si lo hacen que ya he visto muchos me tope como 5 o 6 de esos weys que llevan esta cochinada y hacen la misma estrategia de soporteslo con el sniper y con el escudero para retrocederte y con esta cochinada pues si sacas un defender o sea o leonas en su caso así que señores no se mas que decir hasta luego bye